El Banco Regions es un patrocinante de Hispanic Size y tiene esta actividad donde muchachos jóvenes de la secundaria en la escuela pintan cuadros junto con artistas famosos y se llama la actividad Murales por Moral, Murals por Moral. Y buscan sacar dinero, recolectar dinero para las artes en las escuelas aquí en Miami. Estos son los cuadros, las obras de arte que se presentan y se pintan aquí mismo en Hispanic Size. Gracias al Banco Regions por apoyar la educación.